Saliendo del pretorio marcha una procesión Con un voa calvario sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda y agando ya está No puede caminar, no, no puede Dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha su grito Levantate maldito, no, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación, que los den compasión Sed, sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor Sed tengo de un humano que quiere la salvación Que acepte esta sangre que derramando estoy Por su salvación, no, no puede dar un paso Y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha su grito Levantate maldito, no, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios ten compasión De Dios ten compasión De Dios ten compasión